Hola, ¿qué tal? Soy Alejandra Bautista de Tribuna Noticias. Es momento de agradecer, está por concluir un año complicado, el 2020. Espero que pasen estas fiestas en compañía de sus seres queridos. Disfruten cada momento en compañía de los que más aman cada minuto de su vida. Iluminemos juntos la Navidad. Felices fiestas.